Muy buenas chavales, choquero el carnicero vuelve otra vez a su andada, mire, 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 corre, corre, que te cojo, corre, corre, toma Mi primera víctima en la primera del juego Vamos por aquí Me hago 38 bajas, sí, sí, 38 bajas, es mi nuevo récord, antes récord estaba en 35, lo superé a por 3 Y quiero llegar a las 50, toma, ahí un tono deja, y este, y este, y este, y este, toma ahí ¿De qué te ha servido matarlo si te vas a un puesto? Otro más, venga, venga, que llevo 4, toma, 5 Venga, venga, choquero, hola, me acuchilla el cabrón por ahí Lleva 5, venga, venga Aquí, a tope, a tope Solamente utilizo, como podéis ver, el cuchillo o también el cuchillo lanzador, ¿vale? Ya, dos seguidas Y este, hola, yo se ha dado media huerta y me ha acuchillado, hago utilizar la catara Hay otro que también va acuchillado como yo, pero no, no llega ni, no me llega ni a la sola zapato 38 bajas, impresionante, toma Y que son 38 bajas a cuchillo Pues 38 degradaciones, ¿vale? De la gente, es decir, que Al primero, yo he estado mirando y le he degradado 10 veces, ¿eh? 10 veces Que tiene tela, ¿eh? El tío mata a 38, si no mal recuerdo Y son a 18 puntos de gana, así que fijaos, fijaos La cantidad de degradaciones que ha tenido el tío Impresionante Impresionante 32, 30 y tantas bajas a matado A 18 puntos, va Pues prácticamente el doble, el doble de... Un poco más Es lo que se ha llevado de degradaciones Mira, mira, sigo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿De qué te sirve matarlo? Si yo te había quitado un punto menos Y toma, y otro más Hostia, ¿cómo podía matar eso? No me lo hubiera ni yo Toma Ay, qué falso ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Tengo que utilizar más el cuchillo lanzador Que también fastidia bastante Hostia, qué falso ¡Qué falso! Pero menos mal que lo ha matado Y este ya es imposible En los próximos capítulos de... De choquero, el carnicero Tengo que utilizar más el cuchillo lanzador, ¿eh? Que tiene que molar bastante Y también jode bastante Porque se me escucha el micro ¡Ay, ay, choquero! ¡Ay, choquero! Eran guiri, me han escuchado a choquero Y quejándose, me la faca y eso Y digo, sí, sí Voy aquí a... Es que claro En juego de armas Utilizar el cuchillo jode bastante Mira, toma ¡Una clase menos! ¡Ay, ay, ay! Ahora que iba a avanzar tú Iba a tirar un pepino ¡Toma! ¡Otro menos! Tú también otro menos Y otro menos también Y a ver quién es Y tú ¡Hostia! ¡Hostia! Me han troleado estos dos Me han troleado Bandido de cuchillo ha muerto Bueno, no pasa nada ¡Uf, uf, uf! Me meto por aquí Me meto por aquí ¿De qué te sirve matarlo? ¡Hola! Y este me acuchillo No podía, no podía Está acuchillando uno ¡Toma! Por detrás Si jugáis juego de armas Cuidadito que aparezco yo Y os acuchillo Toma Y este Y lo otro ¡Hostia! 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 ¡Qué falso! ¡Mama otra pistola al final! Y no paro de grafio Fijad todavía El primero lleva nueve puntos Lo he degradado ya varias veces Lleva nueve puntos Ahora lleva diez, ¿no? El primero A ver si... ¡Mira! ¡Nueve puntos! ¡Esto ha sido el primero! Un punto menos Abajo a la izquierda ¿Podéis ver? Las puntuaciones Toma En toda la cabeza Lleva diez el primero Once A ver si lo mato ¡Uy! ¡Coño! 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 Lleva doce Te hace también bastantes puntos Eso sí Vas a perder, ¿eh? Esto es ir a perder la partida Tú vas a chavar el camisero Vas a perder la partida Pero pasa un rato divertido Toma Lleva doce Todavía no he encontrado al primero Todavía no he encontrado al primero Todavía no he encontrado al... ¡Tú eres el primero! ¡Tú eres el primero! ¡Tú eres! Toma ¡Eres el primero! ¡Eres el primero! ¡Once! ¡Coño! Ahora ha matado Ahora ha matado Vamos a irnos a por el primero ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Cucú! ¡Yet! ¡Uy! Lleva trece Este no es ¡Ay! Está un poco Lo tenía que tirar El cuchillo lanzado Tengo que practicar más Tengo que practicar más Ya queda muy poquito de partida Son partidas muy rápidas Rondando los seis minutitos Vamos por casi los cinco Estamos ya en el tramo final ¡Uy! ¡Qué falso! ¿Por qué poquito? Vamos por medio metro Por medio metro Hubiera acuchillado Va el primero a catorce Toma Catorce De nada ha servido que la haya matado Porque ya Ya baja un puesto A ver que a cuchillo Le resta un punto Y empieza con el arma anterior Y toma Va a encontrar el primero ¡Uy! ¡Que este me ha visto y no me ha matado! Este es uno de los primeros Mira va con escopeta ¡Corre! 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 ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Uy! ¡Casi! 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 ¿Eh? No paraba el tío de correr Casi, casi, casi Tengo que... Como he dicho Toma Toma No le he bajado de puesto Toma 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 Pero aunque sí En juego de armas Solamente tiene cuchillo Si llegas la última ronda ¿Vale? Ahora solamente puede matar aquí Pero en partidas normales Tengo que practicar más con cuchillo 38-19 No está nada mal ¿Eh? El primero Mata a 32 Hasta llegar a 18 Punto 18 Baja Hubiera ya ganado Pero ha tenido que matar a 32 Lo demás Ha tenido que matar Ha tenido que matar Bueno chavales Like y suscribiros Hasta la próxima